Che vos, si vos, estas cansado de que te roben las ratas en tu survival de minecraft pues hoy te voy a enseñar 5 escondites secretos que podrás hacer con simples y muy fáciles mecanismos de redstone el primer mecanismo que te quiero mostrar es el que has visto en la miniatura donde tendremos un bunker secreto o una bajada secreta y para desbloquear esta bajada secreta pues simplemente vamos a tener que mover esta espada en este marco y ya se nos desbloquea nuestra super bajada o nuestro bunker secreto donde aquí podremos tener nuestros cofres o también podremos tener algunas granjas el segundo mecanismo que te quiero mostrar es con una hoguera creo que esta es de mis favoritas ya que es la que más oculta va a estar aquí si nosotros apagamos esta hoguera se nos desbloquea este como este bloquecito y aquí tendremos acceso a un super cofre secreto donde podremos guardar todos nuestros ítems de valor y simplemente para volver a ocultar este lugarcito, este bloque pues activamos nuevamente la hoguera y ya estaría todo normal aquí no pasó nada y estaría 10 de 10 este escondite el siguiente mecanismo que te quiero mostrar es este te estarás preguntando ¿cuál es Misaki? ¿es con un horno? ¿es otra vez con una espada y un marco? ¿es con un cofre? pues no en este caso es con una... ¿cómo se llamaba esto? con una caldera aquí si nosotros quitamos el agua de esta caldera se nos abre esta puerta secreta y aquí podremos tener otra habitación secreta podremos guardar nuestros cofres con todos nuestros materiales de valor y desde esta otra habitación, desde aquí mismo podremos cerrar esta puerta y desde aquí también podremos abrirla es decir que tenemos acceso a él desde cualquier lugar y el siguiente mecanismo que te quiero mostrar este la verdad no es uno de los mejores pero nos puede servir de decoración y demás cositas esto sirve o funciona de la siguiente manera cuando sea de noche o de día esta campana sonará gracias a este reloj y pues así nos enteraremos de cuando sea de noche o de día y el último mecanismo que te quiero mostrar es con librerías o con bibliotecas aquí te estarás preguntando ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el mecanismo? pues aquí, si nosotros largamos un ítem por este cuadro se nos desbloquea como estas librerías y tendremos acceso a este cofre secreto donde podremos guardar todas nuestras cosas de valor y bien, para hacer nuestro primer mecanismo que es la bajada hacia nuestro búnker o hacia nuestras granjas o hacia lo que queramos pues para este necesitaremos los siguientes materiales una antorcha de redstone un comparador un pistón pegajoso tres de redstone obviamente un marco y un ítem cualquiera y bien, para empezar a hacer nuestro mecanismo pues obviamente vamos a tener que tener ya hecho nuestro búnker o nuestra bajada y en este caso, donde tengamos nuestro bloque a mover pues vamos a tener que romper unos bloquecitos y tendremos que poner nuestro pistón pegajoso en este lugar a un bloque de la bajada de nuestro búnker bien, vamos a poner aquí de vuelta nuestra mesa de crafteo vamos a ir del otro lado y aquí vamos a tener que poner en este caso un bloque cualquiera yo voy a usar un hormigón naranja para que se note la diferencia o para que puedas notar lo que es el mecanismo y un bloque cualquiera vamos a poner aquí una antorcha la antorcha de redstone después vamos a poner uno de redstone aquí otro aquí en el suelo vamos a poner dos bloquecitos aquí y en este lugar va a ir nuestro comparador en este caso lo vas a tener que poner de esta forma te pones de espaldas a la pared saltas y pones el comparador luego de esto pones el redstone y activas este cosito no te olvides de activar este cosito porque si no, no funciona luego de hacer esto vamos a volver a este lugar tapamos esto ponemos nuestro marco asegurate que sea en el mismo lugar donde está el comparador porque si no, no va a funcionar y después pones el lipten que querés mover para que se active o se mueva esta mesa de crafteo simplemente mueves la espada y ya estaría, ya está es así de simple el mecanismo y bien, para el siguiente mecanismo que es con nuestra hoguera pues vamos a necesitar los siguientes materiales obviamente una hoguera cuatro pistones pegajosos un bloque de redstone y un observador en este caso obviamente el cofre o lo que queramos esconder y también una pala y un encendedor para poder prender y apagar nuestra fogata y en este caso luego de colocar nuestra fogata vamos a tener que hacer un agujero de tres por tres tres de profundidad y tres de largo por dos de ancho de esta manera un hueco de esta manera luego de hacer esto antes de empezar el mecanismo es muy importante que apagues la hoguera luego de que apagues la hoguera vamos a tener que bajar y vamos a poner nuestro observador justo debajo de la hoguera de esta manera luego debajo del observador vamos a poner nuestro primer pistón pegajoso que mire hacia esta parte justo en frente de nosotros luego de esto vamos a poner el bloque de redstone justo en frente del pistón y aquí vamos a poner nuestros otros dos pistones justo de esta manera al lado del pistón luego de hacer esto vamos a poner nuestro último pistón mirando hacia arriba así, de esta manera que este pistón agarre a este otro pistón y así de sencillo ya está listo nuestro mecanismo funcionando con la hoguera obviamente aquí vamos a ocultar nuestro cofre o lo que queramos ocultar de valor pueden ser bloques de diamante o lo que sea luego vamos a tapar todo esto de esta manera aquí puede ir en bloques normales y aquí vamos a tapar esto de la siguiente manera estate muy atento vamos a poner nuestro piso en este lugar en este lugar en este lugar que no toque el bloque de redstone es muy importante que no toque el bloque de redstone porque si no no funciona el mecanismo tiene que ir justo arriba del bloque tiene que ir un bloque pegado al pistón pegajoso y uno más arriba de este tiene que sobrar este lugar donde podremos agarrar nuestro cofre prendemos nuestra hoguera y ya se tapa automáticamente nuestro escondite para acceder a él apagamos la hoguera y ya accedemos a nuestro cofre pasando ya a nuestro siguiente mecanismo que es nuestra puerta secreta con nuestros calderos pues para este mecanismo vamos a necesitar los siguientes materiales obviamente necesitamos nuestro caldero un cubo con agua un cubo vacío para extraer el agua un comparador de redstone un repetidor de redstone 7 de redstone y dos pistones pegajosos una vez teniendo estos materiales vamos a empezar con el tutorial de este mecanismo primero que nada vamos a hacer un hueco justo por donde queramos pasar por donde queramos que sea nuestra entrada secreta y luego vamos a poner nuestro comparador de redstone de la siguiente manera vamos a romper justo el bloque que está al lado de nuestro caldero y vamos a poner nuestro comparador de esta manera que este puntito el que está solo esté mirando para este lado ya que aquí va a ir nuestro redstone vamos a poner nuestro repetidor y en este caso vamos a ponerlo en el nivel 2 vamos a moverlo solo un cosito y luego vamos a poner el redstone vamos a guiar esta redstone a nuestros pistones pegajosos que van a estar en este lugar justo moviendo esta parte para que oculte o mueva nuestra puerta secreta luego aquí vamos a poner un bloque esto es más que nada para que la redstone llegue al bloque de arriba y así de fácil ya estaría nuestro mecanismo hecho simplemente aquí deberíamos poner otra habitación podríamos hacer esto de esta manera para ocultar el mecanismo y así de fácil ya está bien bien oculto y para acceder a él pues simplemente extraemos el agua y se abre nuestra puerta secreta y aquí podremos guardar cofres y demás cositas y pasando al siguiente mecanismo al cuarto mecanismo que sé que es tu favorito como también sé que tu botón favorito es el de suscribirse si crack suscríbete que estos mecanismos son súper fáciles y muy baratos de hacer te los he traído porque sé que los querés hacer en tu mundo survival y que recién estás empezando y necesitas tener escondites secretos como estos así que nada una vez que te suscribas dejes tu like y comentes vamos a hacer este mecanismo de las bibliotecas o de las librerías obviamente para esto necesitaremos claramente librerías vamos a necesitar dos cuadros dos pistones pegajosos una antorcha los cofres o lo que queramos esconder dos repetidores cinco de reston y una placa de presión una vez que nosotros bueno coloquemos nuestras librerías de la manera que queramos pues vamos a ocultar nuestro cofre en esta parte de abajo luego de hacer esto vamos a ir del otro lado vamos a ir aquí y nosotros vamos a poner primero que nada perdón perdón vamos a poner el cuadro y nuestra placa de presión vamos a poner la placa de esta manera luego aquí lo que más te recomiendo yo es que pongas bloques de esta manera y pongas el cuadro justo apuntando a la placa de presión y que salga un cuadro un solo cuadro de esta manera que sea un cuadro de un bloque ya que si vos no colocas estos bloques de esta manera pues el cuadro puede salir así o puede salir así o puede salir así así que lo que te recomiendo es que pongas bloques de esta manera y luego pongas el cuadro para que justo cubra este lugar y no se vea tan sospechoso también te recomendaría poner esto mismo en el otro en el otro lugar para que se camufle muy bien este espacio luego de hacer esto vamos a poner aquí nuestra antorcha vamos a ponerla justo aquí luego vamos a poner un bloque normal puede ser cualquier bloque de esta manera después vamos a poner nuestro redstone de esta manera pero antes vamos a poner nuestros pistones pegajosos a un bloque de distancia de nuestro cofre y de las librerías es decir de esta manera una vez colocado los pistones de esta manera vamos a poner redstone por este lugar y vamos a poner los repetidores de esta manera luego de hacer esto ahora volvemos a las librerías colocamos nuestras librerías aquí que justo el pistón agarre estas dos librerías y ahora cualquier bloque que soltemos por aquí se va a activar esto se salen las librerías y tendremos acceso a nuestro super cofre super escondido y el último mecanismo y no menos importante es el del reloj que nos avisará cuando se haga de noche o de día en este caso la verdad que es un mecanismo bastante sencillo pero yo lo voy a hacer de esta manera para que se vea más bonito vamos a poner un bloque o una losa normal aquí luego vamos a poner tres trampillas de esta manera que sea como una pequeña pared uy esto salió normal luego vamos a poner el observador justo mirando hacia abajo vamos a poner aquí arriba un sensor de luz solar lo colocamos aquí luego ponemos un marco en el observador ponemos la campana aquí abajo y luego ponemos el reloj y ahora en cuanto se haga de día o de noche o cambie el horario pues esta campana va a sonar como ha estado sonando durante el video uy 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 que mecanismos que mecanismos te llevas a tu sub-rival creo que estos se merecen tu suscripción ¿no? 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 tampoco te olvides de activar la campanita seguirme en las redes en el link en el canal principal y suscribirte para más videos de este estilo bye campeón hermoso